Música No se vive tranquilo Pide bien tus palabras O no valen ni un kilo ¡Ey! ¡Cántala ahora mis orgullos! ¡Ey! Camina, parate, no mire para lao Oye, camina, no mire pa' lao Camina, parate, no mire pa' lao ¡Ay, ten cuidado, ten cuidado! Camina, parate, no mire pa' lao Oye, camina, no mire, no mire pa' lao Camina, parate, no mire pa' lao Y pilas con los malos, y pilas con los malos Camina, parate, no mire pa' lao Revísate el bolsillo que ya estás tumbado Camina, parate, no mire pa' lao Y mosca con el pana que te tiene pillado Camina, parate, no mire pa' lao ¡Llévatelo! No aguanté y fui a verla. ¿A quién viste? A la muchacha. Fue a su trabajo. Ella trabaja con Gabriela, la novia de Manuel. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijiste? Nada. Yo sé que en este momento es difícil que tú me creas. De verdad. Pero yo necesito que sepas que lo que ha pasado dentro de nosotros es verdad. ¡Esto sí es verdad! ¡Tú eres una mentira! María Esperanza. Cínico. Y como no te acotaste conmigo, regresaste con Gabriela o me equivoco. No te equivocas. Es tal cual como dices. Es despreciable, Manuel Mastronado. Bueno, porque si no, tú vas a ver, ¿vale? Tú vas a ver. Porque tú no tienes ningún derecho, ¿vale? Tú me maleteaste la casa. Me maleteaste tu vida. Me maleteaste tu pieza. Que tu corazón... Entonces, ¿qué es lo que tú quieres, ¿vale? A mí no mejoró ver la vida. ¿Estamos? Tú a mí no me hablas así, ¿oíste? A mí no. Se terminó. Tú no me vuelves a hacer más daño. ¡Se terminó! Y esa persona eres tú, ¿sabes? ¿Cómo se quiere de a poquito? Dímelo tú si es que has podido. ¡Amosador! ¿A cuenta de qué te crees de besarme mía? Mira, si te me acercas, mexicano, si te me acercas, te lo juro. Te lo juro que te voy a dar otro cachetón. Pues, estaba celebrando. Eso no es lo que hace uno cuando las cosas salen muy bien. Soy inocente. ¿Cómo pudiste? Ahora es muy diferente. Porque él sí lleva. Él sí lleva el apellido Mastronardi. El apellido del italiano. El que te dejó todos los reales. ¡Métame! Ya te lo hacía más tarde, mamá. Porque es obvio que tú te les regalaste, te les entregaste. ¿Para qué? Para conseguir dinero. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo me atrevo? Tú no eres hermana de Yamiletme, lo dije que se llama, que hasta hace semanas trabajaba en un centro de citas para hombres mayores. Es que todas ustedes son unas prostitutas. Con mi familia no se meta, se lo prohíbo. Se da cuenta, se da cuenta. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué haces tú aquí, mugre? ¿Qué haces tú aquí? ¡Arrasca así! ¡Eres que te despellez! Bueno, ¿cuál es, pues? ¿Cuál es? Yo soy pana de Cheo. Y tengo el derecho de estar donde me dé la realísima gana. Y si quiero donar sangre, es mi sangre y la puedo donar. ¡Eso no va! ¿Oíste? ¿Me entendiste? ¡Eso no va! ¡Ya, cabela ya! ¡Acá! ¡Acá enfermera! ¡Yo soy papá! ¡Nunca me voy a casar con Aldo! ¡Nunca! ¡Ay, hay que ver, Yoconda, tanto dinero gastado para que seas una niña de bien y yo... venirte a enamorar de ese marginal. ¿Pero con qué molar me dices tú eso, ah? ¿No eras tú la que estabas en el comador defendiendo a un delincuente? ¡A un violador! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Respeta a todo! ¡No, respeta a todo tu hermano! Y aún siento la misma rabia, tanta impotencia. Pues yo también sufrí por mi hijo. Por culpa de su hija, de su mala intención, del metérsele por los ojos, del... ¡Ah! ¡Y ahora denúncieme! Porque no me arrepiento, ¿sabes? Porque no solo soy mejor madre que usted, sino más muerte usted. Hasta que por fin llegan, ¿no? Eh, mamá, lo que pasa es que... ¿Piodirectora? Es una malandra. Eh, Manuel, yo me voy a ir, pero antes... ¡Ah! Deja que para decirte, ve acá, mi amor. Mira, eso es un producto para usar en la vaina, ¿entendés? Entonces, claro, por eso, no lo puedo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tú, tú me... ¿Tú me lo viste, loco? ¿Eso quiere decir que yo voy a aparecer en televisión diciendo que tengo... Así como en esas películas, ¿no? Bueno, si entendemos una película estrictamente como un producto de la imaginación, sí. ¡Boso! Te prohíbo, César, te prohíbo que te imagines algún día algo más de mí. Vámonos para mi casa, nos ponemos a beber bastante licor, prendemos una cámara, nos grabamos y así vemos quién si aprovecha de quién. ¿Te parece? Degenerado, eres un enfermo. Déjame dormir aunque sea una noche más contigo, por favor. ¿Sabes las noches que pasé desvelándome, rezando, rogándole a Dios por el alma de Rafael? ¿Sabes cuántas lágrimas derramé inútilmente por mi nieto? Si estás tan arrepentida fue porque no lo hiciste de corazón y dejé el drama, mi hijita, que tú en mi lugar hubieras hecho lo mismo. no te compare conmigo. ¿Qué pasa a ti? ¿Dejara? ¡Cigada! ¡Cigada! Te me traicionaste. ¡Tú lo entregaste, desgraciado! ¡Lo entregaste! ¡Lo entregaste! ¡Lo entregaste! ¡La madre de mis hijos! ¡Cómo le voy a sacar el corazón! No sé, qué sé yo, el vaso, el hígado, imagínate si la dejas sin el ojo. ¡Mirada, escorra! ¡Hígado! ¡El hígado! ¡No que yo te voy a sacar a ti! ¡Perro! ¡Salabundo! ¡Pélica! Sí, y disculpe, disculpe que se me salió el señora. Es obvio que cometí un error. ¿Qué te pasa a ti, mujercita? Pasa que no estamos de tú a tú. Pasa que me quedas demasiado pequeña y por eso nunca vas a conocer a mí.